Por fin en Chile, con nosotros, Juan Gabriel. No puedes perderte un show plagado de energía y grandes recuerdos. Juan Gabriel, este 29 de octubre a las 21 horas en Movistar Arena. Venta de entradas a través del sistema Feria Ticket. 10% del cuento pagando con tu tarjeta más. Produce Exclusive Entertainment Group. Invita a Chilevisión Eventos.